Estamos viviendo esto con mucha intensidad, con mucho orgullo, orgullosos de nuestros 200 años, orgullosos de nuestro presente y sobre todo confiando muchísimo en el futuro, con el mismo compromiso de seguir construyendo una patria grande, una nación más justa, más independiente, más soberana y sobre todo integrada. Desde la que acá, perdón, a tu soya. El mismo histórico ha puesto en relevancia esta fecha que hasta hace poco la Argentina no era tan conocida, ¿no? La verdad que es así, y esto es una deuda que tenían los historiadores con el éxodo jujeño y con la historia de Jujuy. Nos pone muy contentos, no solamente el trabajo de muchos historiadores que han publicado y que están publicando obras sobre el éxodo jujeño, sino actitudes como la del propio vicepresidente de la Nación y el presidente de la Cámara de Diputados hace muy pocos días, cuando en los primeros días del mes de agosto, no solamente homenajearon a nuestra Pachamama, sino que con mucho cariño, con mucho compromiso, homenajearon también a jujeños ilustres en el marco de este bicentenario y describieron cosas que hacen a Jujuy. Todo eso nos ayuda mucho.